Un aplauso para la quinceañera y su papá, por favor Vamos, te invito a bailar, muñequita, te miras preciosa Vamos, que hay que celebrar, tus quince años me dan primorosa Vamos, ya no hay que esperar, y yo sé que no hay baile mejor Vamos, que ya están tocando, este vaso del amor Quince años son muchos huesos, más cien son poquitos rodeados de amor Voy a arrodillarme frente a la presencia del máximo impuesto, del divino creador Voy a suplicarle que por tu inocencia, te sentencias él de sus jardines flor Y cuando él decida quién deba cortarte, tengo fe en que sea la mano mejor Quince años son muchos si pienso en no verte Cien más son poquitos si pienso en vivir Para verte alegre, para protegerte Y colgarme el premio, y colgarme el premio de tu soledad Tal como siempre señal, replicaron campanas al viento Se realizó la ilusión, los quince años Qué bello, no me lo llevo, no me lo llevo Vamos, ya no hay que esperar Ya verás que no hay baile mejor Vamos, con ti están tocando Este vas, el amor Vamos, ya no hay que esperar Gracias